Ya no vale la pena cerrarnos las puertas que por dentro llevamos Es hora de decirnos la verdad Ya no vale la pena seguir ¿Para qué? Si nos pasamos esquivando las miradas sin poder hablar Tanto no es una ola en la marea del agua Y el viento nos acerca y nos separa por igual Mejor será dejarlo pasar Quizás con intentarlo solo una vez más podremos superar lo que más da Tan solo es la marea de la mar Marea de la mar Por eso yo te invito a conversar Ya no vale la pena guardar los secretos Es hora de decirnos la verdad Ya no vale la pena el dolor ¿Para qué? Si nos duramos una misma casa para bien y para mal Tanto no es una ola en la marea del agua Y el viento nos acerca y nos separa por igual Mejor será dejarlo pasar Quizás con intentarlo solo una vez más Podremos superar lo que más da Tan solo es la marea de la mar Marea de la mar Tan solo es la marea de la mar Marea de la mar Tan solo es la marea de la mar Julio Moreno Tan solo es la marea de la mar Tan solo es la marea de la mar Guayachichi Jaja Sentémonos un rato a conversar Ya no vale la pena Sentémonos Guardar los secretos Ven y convertemos Sentémonos Sentémonos El amor necesita tiempo Vamos a recuperar Sentémonos Un rato a conversar Ya no esperemos más Sentémonos Y por nuestro amor Intentame una vez más Oye que lindo está esto Dame sabor Sentémonos un rato a conversar El que dirá no es cierto Si nos amamos Sentémonos un rato a conversar Tú y yo Para bien o para mal Tan solo es la marea de la mar 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 Gracias.